Yo soy representante de Torino de Jujuy y acá tengo mi Coupé, la Coupé ZX Torino, modelo 80 y bueno, invitamos a los de Salta, Sangre Torino de Salta y bueno, y los muchachos de acá, que tienen Torino ¿Cuál es el proceso, como dices, para dejarlo así al auto como si estaría nuevo, no? Cero kilómetros Mantenerlo, mantenerlo, bueno, tenerlo guardado yo, por ejemplo, no lo dejo en la calle, bajo techo, tapadito y bueno, y los saco, ven cuando, cuando hay algún evento El auto lo tengo hace 5 años, este auto era de mi suegro bueno, yo me acuerdo que de chiquito lo veía, me gustaba y bueno, hasta que lo adquirí la verdad, y ahí ya le empecé a hacer cositas Bueno, fanático de los fierros Sí, muy fanático, muy fanático ¿Y siempre sos de participar? Bueno, ahora toca Jujuy pero digo, cada vez que hay una caravana así de esta magnitud, autos clásicos ¿Estás presente? Sí, sí, estoy presente, siempre estoy presente cuando Gabriel nos invita, siempre estoy presente ¿Podemos describir el auto? Sí, sí Aunque lo tenés, a ver qué es lo que tiene Bueno, este es un Torino Coupé, ZX, modelo 80, motor, 7 bancadas así con aire y dirección hidráulica Bueno, impecable también el tema de las butacas, tableros Sí, lo trato de mantenerlo bien, bien, en condiciones, todo para salir y lo tengo a nafta, motor 3.8 9 y 10 de octubre vamos a tener un encuentro de multimarca para ayudar a la gente y bueno, espero que vengan todos y bueno, la pasemos bien Esperan siempre, ¿no? esta fecha, por ahí la ocasión Hace poco también estuvieron los autos clásicos aquí por la provincia Sí, sí, también estuvimos, yo vine, bueno, vine a ver los autos que fue un... estuvo bastante lindo hubo Torino, entonces yo traje mi Coupé Bueno, el recorrido fue mucho más largo Sí, bueno, claro, sí fue muy largo que fueron hasta Pumamarca y bueno, y de Salta Perfecto Bueno, éxitos entonces Moisés para lo que se viene y ojalá que esto se siga haciendo No, no, esto se va a repetir y bueno, y vamos a tratar de hacer lo posible de juntarnos y ayudar a la gente Que traigan su donación y bueno y que participen, que colaboren con algo, por favor